Hola, muy buenas tardes. Les traigo esta compra de Family Dollar si quieren comprar una pequeña despensa para si van a tener una reunión pequeña o algo así. Las sodas están a $1.90 cada una, productos de Coca-Cola. Seis ahorras $2 cuando compras $4. Eso te ahorras $2 cuando compras $4. En estos son $2 por $5. En estas chatos $2 por $5, $2 por $5. Este está a $3.95 menos cupón de $2. Estos están a $2 por $4. Eso vas a hacer un total de $25.55. Te van a quitar los $5 menos $5. Más te van a quitar $2 de este, $2 del jabón y los $5, ¿verdad? Perdón. Eso vas a venir pagando como $16.50 y algo por todo eso. Miren, también están las... Si quieren de esas pueden agarrar las de caja que compras... Cuando compras $3 te ahorras $4. Están ahorros de $5.10 cada una y te quitan $4. ¿Verdad? ¡Verdad! No está bien esa. Solo... ¿Dónde está? Oh, miren, aquí les voy a enseñar también. Aquí están estos. Compras dos, te quitan $4.00. Están estos de acá también. Están estas galletas a $1.15. De eso ya no hay. Y... Déjame mostrarles. Aquí el galón de leche está a $2.80. Muy bueno. Está esta a $20.00. $9.00 están las bolsas de basura de $13.44.23. Aquí solo son estos, pero no hay... Perdón. No hay especiales aquí. Hoy estoy viendo. No se me hacen muy buenos los... Los cupones digitales. A ver, ven acá. También si quieren aguas, miren. Pueden agarrar aguas en vez de sodas. Está a $3.00. También están los jugos. Si les gustan los jugos, están picos. A $1.90. Estos están a $2.15. Este... $2.85. Está estos motos, motos, ¿cómo se les llama? Vamos a ver acá. So, sí, chicos. Les digo, si quieren hacer esta comprita, so, agarren las cuatro sodas. Te van a quitar $2.00. Y... Ya se me pusieron esto acá. Estos están a $2.50. El jabón, $3.95. Hay cupón de $2.00. Estos $2.00. Y los chetos $2.50. Vas a pagar por todo $16.50, $16.60. Depende de las taxas de cada quien. Espero que les haya gustado. Y me den un like, chicas. Y pueden hacer sus compras. Muchas gracias. Nos vemos en otro video. Chao.